Hoy tengo dos recetas muy dispares. Hoy va a ser un programa ecléctico. Una primera receta que va a ser una sopa Thai con fideos de arroz y langostinos para una celebración. Y unos zucchinis rellenos con quinoa y gratinados al horno para los vegetarianos, para los que quieren que los niños coman más verduras. Están bien distintas entre sí, pero las dos unidas por este lazo en común que tienen las recetas de familia fáciles, ricas, sanas, para que las disfruten. ¿Nos ponemos a trabajar? Empezamos con esta sopa Thai con fideos de arroz y langostinos. Si hay un motivo para celebrar, esta es una sopa perfecta, este es un plato perfecto. Voy a hidratar los fideos de arroz. Agua bien caliente. Entran los fideos de arroz a esta agua, donde los voy a dejar un rato mientras voy empezando a hacer lo que va a ser la base de esta sopa. Una sopa increíblemente llena de sabores, pero que consta como de varios pasos. Cacerola. Aceite neutro. Un toque de aceite de sésamo, solamente para perfumar. Una rayita. Y ahora sí, ¿qué va a entrar a esta cacerola, donde voy a hacer casi todo en la cacerola? Ahora, dientes de ajo pelados enteros. Adentro, cuatro dientes de ajo. Este le dije va a ser la base. Jengibre. Unas dos, tres cucharadas de jengibre picado. Una vara de lemongrass. Tengo la oportunidad de usarlo. Cortado en trocitos. Una buena cucharada de azúcar mascabo, de azúcar integral. Una cucharadita de comino. Mezclo y cocino un poquito. Empiezan a salir los aromas. Esta va a ser nuestra base de aromas. Esto va a ser lo que le va a dar, además de los longostinos, un sabor muy especial a esta sopa Thai. ¿Qué falta agregarle a esta cacerola? Leche de coco. Unas dos tazas de leche de coco. Hoy la magia de la cocina y las celebraciones nos llevan para estos puertos donde la cocina tiene, por ahí, elementos, ingredientes distintos a los que solemos usar diariamente. Por eso les dije que me parecía que esta era una receta para celebrar, para festejar, para encontrar una muy buena razón. Voy a dejar que esto rompa arbor. Lo voy a procesar un poco para sacarle los sabores y lo voy a colar. Y esa va a ser la base de esta sopa Thai con los fideos de arroz y los langostinos. Especialmente listo. Empieza a la cocina y la cocina. Una de las divinas. 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 También la cocina. Fue a la cocina. Cada vez mas, la cocina de las divinas. Especialmente. Entonces, que suene la cocina. Próximo paso de esta sopa Thai Ya tengo colado Ya tengo la base con todo el sabor De todo lo que le pusimos antes Entran los fideos Que los tuve remojando El tiempo que duró todo este proceso Porque los voy a terminar Ahora entran A esta cacerola Fideos Caldo de langostinos Yo les dije que esta era una sopa Thai Con langostinos Poquito más Miren que color Tiene el caldo de los langostinos ¿Cómo hice este caldo? Muy fácil Las cabezas de los langostinos Agarré una sartén Cebolla picada La rehogué Puse las cabezas de los langostinos Empezaron a ponerse Rosaditas Con la cuchara de madera O con algo pesado Las rompí un poco Agregue agua Agregue agua Dejé que se cocinaran Colé Y obtuve este caldo Con ese color rojo Que es el color Del coral De los langostinos Todo el sabor En esas cabezas ¿Cuánto le agrego De caldo de langostinos? Lo voy viendo Con el sabor Si necesito un poquito más De sabor a langostinos Cuando la pruebe Le pongo un poquito más ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Salsa de pescado Una cucharadita De salsa de pescado Salada Es lo que le va a dar Poquito Porque es Sala Y es Potente ¿Cómo sigue? Me esperan los langostinos En la heladera Próximo paso Llegó el momento De que entren Los langostinos En acción Así que Aceite neutro Y un toque De aceite de sésamo Seguimos perfumando ¿Qué va acá adentro? Langostinos Que le dejé Solamente las colitas Y langostinos Y langostinos Con cabeza Con cola Que son los que van a ir A decorar La sopa Un toque Sal Sal Pimiento Se empiezan a A hinchar Apenas Que tomen Temperatura No los quiero Duros Los quiero Crocantes ¿Qué va acá adentro? ¿Qué va acá adentro? ¿Qué va acá adentro? Estos Los voy a dejar aparte Porque esta es la decoración De mi plato Estos A la sopa ¿Cómo termina esto? Todavía nos falta Un toque El último toque Unas limas El jugo de una lima Que va a entrar A la sopa Adentro El jugo Ese toque Final ácido Y la ralladura Directamente En la cacerola ¿Qué me falta? Los dos platos Para servir Y a disfrutar De esta sopa Está ahí ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Estamos listos. Listos, listos para servir esta sopa Thai. Yo creo que les va a encantar. Si nunca se habían animado, si nunca habían probado, bueno, esta versión de esta sopa les va a encantar. Vamos a pescar unos cuantos langostinos, unos cuantos fideos. ¿Y cómo terminamos? Porque si ustedes creían que esto terminó acá, no, 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 no. ¿Qué nos faltan? Los langostinos. Estos langostinos con cabezas, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con esta mezcla de hierbas frescas, cilantro, menta, perejil, una buena cantidad. Los langostinos. Y ya me las llevo a la mesa. ¿Ustedes ya saben con quiénes van a celebrar? Yo sí. ¡Gracias! 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 Empezamos calentando la sartén porque estos zucchinis rellenos empiezan por la sartén. Yo a mis nietos les diría que son unos botecitos. Sin duda parecen botecitos. Así que, zucchini bien lavado, sin pelar. Le voy a sacar las puntas. Corto por la mitad y lo voy a ahuecar. Pico un poco. Todo lo que saqué de zucchini va a volver adentro del zucchini, pero transformado. Mientras, fui calentando la sartén. A esa sartén, chorrito de aceite. Yo le voy a poner aceite de oliva. Que tome un poco de temperatura. Que va a entrar a la sartén una cebolla picada bien chiquito. Pimiento verde, picado bien chiquitito. Pimiento rojo, bien chiquitito también, adentro de esta sartén. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Pimienta. Ahí está. Ya tengo las verduras ya transparentonas. Todavía están crocantes. Que entra la pulpa que le saqué a los zucchinis. Una cocinadita. Voy a terminar de ablandarlos un poquito más. Los voy a dejar entibiar y los voy a mezclar con lo que sigue la receta. Rellenamos juntos los zucchinis. Fácil. Muy fácil. Estos zucchinis rellenos. Estos barquitos de zucchini. El relleno. Que todavía ven que lo tengo con muchos colores. Así que no está totalmente cocido. Quínua. Comen quínua. Están acostumbrados a comer quínua. Una taza de quínua. Cocida. ¿Cómo hice con la quínua? Ustedes saben lo nutritiva que es la quínua. No quieren quínua, lo hacen con arroz. Pero yo les cuento que estoy tratando de poner, incorporar la quínua a mi dieta. Me encanta. Tan poco trabajo da. Y acá la tenía a mi quínua que ya la tengo incorporada. ¿Qué más? Queso crema. Una buena taza de queso crema. Queso rallado. Tengo casi una taza. La mitad va acá adentro. La otra mitad va a esperar al final. Para darle ese crocantito y ese gratén a estos zucchinis rellenos. Listo. Todos los ingredientes incorporados. ¿Qué me falta hacer? Salpimentar y después rellenar. Listo. Placa para horno. Le puse un fondito de aceite que después con un papel se lo saqué porque no quiero tener mucho aceite pero tampoco quiero que se me peguen. Cucharita chiquita. ¿Por qué? Porque tengo una ranura chiquita entonces me es más fácil. Acá está el final de estos zucchinis. pero vamos a esperar un poquito más para tenerlos. A rellenar. ¡Gracias! 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 Con un poco de pan rallado unas dos cucharadas ahí adentro lo que me faltaba de las dos cucharadas y un toque de ajo en escamas adentro no arriba de estos botecitos van a ser la parte crocante y gratinada listo ¿qué me espera? un horno bien fuerte media hora 35 minutos se gratinan se cocinan los zucchinis ¿con qué los acompañamos? ¿con una ensaladita? ¿con una sopa? vayan pensando con qué acompañarlos porque estoy segura que los van a hacer ¡Gracias! 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 Me encantó compartirles estas dos recetas tan distintas tan dispares me encantó hacer este programa tan tan ecléctico esta sopa riquísima estos zucchinis gratinados espero que a ustedes también les haya gustado espero que las prueban y que las disfruten yo voy a empezar con mis zucchinis y que deje y que deje Gracias por ver el video.